Cuando venía a la frontera Pensaba yo muchas cosas Casi me arrepentía Luego un recuerdo venía Recordar a mi familia Valiente a mí me hacía Ya estando en Arizona Y pisando suelo gringo Como olvidar casas grandes Fue donde me detuvieron Luego conocí nogales Mi malverde iba conmigo Pele, pele hasta Tijuana Paseándome por San Luis Mexicali y Tecate Ah, pero qué frío hace En esa tan rumorosa Me sentí por Dios morir Aquí estoy en California A visitar a este perro Pinche viejo greñas cueras Estas pero si bien pendejo Tú echas a un hermano Pero diez están llegando Soy quien levanta la empresa Soy quien entrega su alma A su trabajo y familia A su estado y su patria Solo por necesidad A la fuera de su casa